Agotado, energía insuficiente Espero que esto merezca la mañana Te estaba esperando Esperando órdenes ¿Quién que eres, bronca, chaval? ¡No! ¡Abrado, milito! ¿Quién quiere un poco? Se necesitan más minerales Esperando órdenes Cantidad de minerales insuficiente Espero que esto merezca la pena ¡Está bien! Campo de minerales consumido ¡No, no, no, no! Todo, a una, chico Ordenes recibidas ¿Quién quiere un poco? ¡Abrado, vamos! ¿Le vas a dar órdenes? Tienes un poco de vida Tiene una hora de la mitad Tienes cuatro Espero que esto merezca la pena ¡Afrímate!